Juancito ya aquí en el estudio para charlar con nosotros un ratito. Correcto. Un ratito que va a ser un poquito más largo que un ratito, ¿no? Bien. Porque hay mucho para preguntarle y ya nos acompaña Héctor López, él es delegado en la zona sur de la dirección de transporte de la provincia. Lo saludamos ahí. Buen día, Héctor. Buen día. ¿Lo podemos tutear de vos o de usted? Nosotros siempre le preguntamos. ¿De vos? Por supuesto. Bien, Héctor. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias por haber venido. No, por favor. Héctor, ¿hace cuánto que te has hecho cargo de la delegación acá de... En 40 días aproximadamente. Estás casi de estreno, ¿no? Estoy casi de estreno. Bien. Sí. Viendo la problemática, ¿no es cierto?, del transporte acá en el sur, por supuesto que nosotros, aparte de San Rafael, de los distritos de San Rafael también tenemos incumbencia en general Alvear y Malargo. Entonces es bastante extenso el territorio que tenemos que abarcar. Te toca ahí entonces todo el sur, ¿no? Malargo, Alvear, San Rafael. Vos sabés que uno de los temas, y recién lo charlamos fuera de aire, y ahora lo compartimos con la gente, uno de los temas que, por ahí la gente, no digo que se queja, pero a veces pregunta qué pasa allá, qué pasa acá. ¿Cuántos semáforos tiene San Rafael en este momento? Semáforos tiene San Rafael, 81 semáforos. 81 semáforos. Siempre se piensa que son menos, ¿no es cierto?, pero son 81. Sí, yo pensé que eran menos, fíjate vos. Claro. Me pensé que eran menos. Esa es la creencia de la gente que ahí uno no toma conocimiento de la cantidad de semáforos que hay en San Rafael, y el mantenimiento es lo mismo, por supuesto. Bien, y los 81 semáforos necesitan, ahí tal como vos lo decís, ¿no?, mantenimiento, se puede romper uno, falla el otro, de hecho ha pasado, en los últimos días, semanas, hay semáforos que se han roto, ¿no? ¿Cuánta gente cuenta Héctor López para arreglar los 81 semáforos o al menos darle mantenimiento? Claro, y estamos hablando de los 81 semáforos de San Rafael, más los 27 de Alvear, más uno de Real del Padre, más 7 de Malargue, o sea, estamos hablando de ciento y pico de semáforos, dos personas, contamos nada más. Es medio como poco, Héctor, ¿no? Dos personas para atender ciento y pico de semáforos, a ver, que no solamente es la cantidad, sino también la distancia. Por supuesto. ¿Se te rompe el semáforo en Malargue? Exactamente. Mañana va personal de la repartición a reparar el semáforo de Malargue, que hay uno roto. Bien. Es bastante importante porque es de la avenida. ¿Y por qué hay tan pocos técnicos? Porque la gente que está en este momento escuchando, te has hecho cargo hace poquito, ¿no? Sí, sí. Nada de cargar culpa contra vos porque te estás desayunando y me gusta que seas franco con la gente, ¿no? No con nosotros, somos un puente nosotros, con la gente. Dos técnicos nada más, ¿no? Para todo el sur, se rompe uno en Malargue, hay que recorrer casi 200 kilómetros para arreglar un semáforo y se rompe otro en Alvear y tiene que ir el otro a arreglar a Alvear. Ayer estuvieron el general, miento, el martes estuvieron el general Alvear arreglando un semáforo allá. ¿Y por qué tan pocos técnicos? ¿Se estudia para eso? ¿No hay financiamiento? No, no, no se estudia. Son técnicos de la NASA. Idóneo, idóneo. Lo que pasa que es como, ¿no es cierto?, no hay una... la cantidad de gente en la repartición es la mínima que hay que tener, ¿no es cierto? Sí. De todas maneras, de... Pero dos es medio como muy mínimo. Sí. De todas maneras, de la gestión anterior que estaba el doctor Yapur, se ha tratado, que lo cual estoy siguiendo yo también, de equiparnos, ¿no es cierto?, con gente y herramientas a San Rafael. Por ejemplo, por primera vez va a haber que, si Dios quiere, la semana que viene ya está listo, un camión con pluma. Ajá. Que acá, cada vez que se descompone un semáforo en altura, tenemos que pedir prestado a la municipalidad. Ahora vamos a tener, la semana que viene de Dios mediante, vamos a tener un camión con pluma en San Rafael. Ese es el equipamiento que está logrando, ¿no es cierto?, y se ha logrado desde la gestión anterior. Se ha traído una camioneta nueva también para las inspecciones, porque se estaba trabajando con una camioneta totalmente obsoleta. Como así también el doctor Yapur ocupó a la repartición con computadoras nuevas y todo, que no había absolutamente nada. No había absolutamente nada, no había escáner, no había nada de la gestión anterior, o sea... La de Paco Pérez. La de Paco Pérez, exactamente. O sea, cuando llegaron ustedes allí, ¿qué estaba? Claro, no, estaba totalmente obsoleta. El capuchón de las viromas estaba. Exactamente. El doctor Yapur equipó bastante bien la repartición, tal vez así que trajo una camioneta nueva, lo cierto, para que se puedan realizar las inspecciones y también ir a las distintas subdelegaciones, Alvear y Malar, güey. Entonces, bueno, por lo menos ahora tenemos bastante... Yo no te puedo creer, Héctor, perdóname, no te puedo creer que la dirección de acá, la delegación de transporte, no haya tenido un camión con pluma. No, no tenía. Y que se subían a un semáforo, ponele, los chiquititos de una esquina común, con la escalera. Con la escalera, por supuesto. Y el semáforo en la altura, esos que te cruzan la calle, en la avenida... Era pedirle la pluma a la municipalidad, que siempre ha tenido muy buenas respuestas. O sea, dos técnicos sin camión, medio no. Muy pobres, ¿no? De recursos, ¿no? Claro, ahora sí se está, bueno, lo que le iba a manifestar. Ahora logramos traer, reponer 15 semáforos nuevos, el equipamiento interno, para hacerlo totalmente eléctrico, ¿no es cierto? A ver, vos tenés, hablemos de San Rafael, ¿no? Tenemos 81 semáforos, ¿sí? Sabemos que tenemos los viejos que eran los electromecánicos y después los eléctricos los de ahora. Y hay un paso intermedio que se llama lo de primera generación, que es un paso entre el eléctrico y el electromecánico. De eso tenemos 13 todavía. Bien. ¿Cuántos quedan por cambiar para que sean todos eléctricos, que son los más nuevos? Y ahora con los 15 que hemos puesto nuevos, que se han puesto ahora 20 días, quedan 20 y pico semáforos viejos. 20 y pico de los viejos. De los viejos, con equipamientos viejos, ¿no es cierto? Que es un dial que va corriendo, ¿no es cierto? Que es totalmente electromecánico, o sea que tiene mucha rotura. Y esos 20 semáforos viejos que quedan por cambiar. Sí. Yo te pregunto siempre, ¿viste? Para que la gente vaya conociendo cómo es el sistema. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánta antigüedad? De 30, 40, 50 años. ¿50 años? 40 y pico de años, los primeros semáforos. O sea que hay semáforos que hace 40 años que no se cambian. Que no se cambian, exactamente. Por ejemplo, ¿te acordás de alguno Héctor acá en San Rafael? ¿Alguno puntual? Y los que están, por ejemplo, en la Mitre al fondo. Bien. Bueno, todo lo en la mitad de todos los que hemos reemplazado, todo lo de la avenida, todo electromecánico. Menos 3. Que logramos traer 12 nuevos y después conseguimos 3 más. Entonces vamos a crear la onda, llamada onda verde. La onda verde. Que ya está... Para que se vaya regulando cuando uno va andando. Todo. Se te cambia uno y se te cambia. Y de vuelta la doble mano de la avenida va a tener la onda verde. Ya están los semáforos nuevos instalados. Lo que pasa, nos tiene que mandar los software, que es donde está la sincronización, para que a determinada velocidad, ¿no es cierto?, vaya cambiando verde, va a agilizar muchísimo el tránsito en San Rafael. Y lo positivo de todo esto, de que nos dejaron los 15 semáforos viejos, el equipamiento interno, nos lo dejaron de repuesto. Ah, bien. O sea, que eso para nosotros es mucha... Para poder trabajar tranquilo, claro. Se rompe uno y tenés un repuesto. Y bueno, y estamos, nos están mandando bastante repuesto, constantemente, nos están mandando repuesto. O sea, porque yo principalmente quiero tener un lector en San Rafael. Porque antes a lo mejor se quemaba una lámpara y había que traerla de Mendoza, ¿no? Sí. Hoy tenés lámparas. Sí, sí, porque aparte las lámparas no se queman tanto porque en San Rafael los 100 ya son del EPE. O sea, las lámparas ya son del EPE. Antes eran lámparas comunes, o sea, se quemaban constantemente. Entonces ahora... Pero bueno, tenemos repuesto. Gracias a Dios nos están equipando bastante. Bien, estamos conversando con Héctor López, delegado en la zona sur de la dirección de transporte, ¿no? De la provincia. Vamos al tiempo, Juancito, y seguimos charlando con él, ¿ah?